Desde un inicio de nuestro gobierno, en estos tres meses que van corridos del año y el inicio de la administración, como ha sido una instrucción clara de nuestra alcaldesa, nos encontramos en vía haciendo recuperación de las vías porque si hay algo que genera congestión es este estacionamiento en vía, de los cuales a la fecha, en este primer trimestre, llevamos un total de 2.700 comparendos impuestos a las personas que dejan su vehículo en estado de abandono o el mal llamado 5 minutos y no me demoro y pues obviamente esto nos genera congestión. Si hay un lugar en el que hemos hecho bastante presencia es en la zona centro, también lo hemos hecho en paralelas del Jordán, hemos llegado ya a algunos barrios donde nos han hecho las solicitudes puntuales sobre la avenida Guabinal, Carrera Sexta, hemos estado actuando frente a este fenómeno pero desafortunadamente contamos con algo y es la falta de cultura y conciencia de la ciudadanía porque mientras nosotros estamos en un operativo hacemos lo que llamamos la limpieza de la vía, se dejan totalmente despejada pero avanzamos una, dos cuadras y uno voltea a mirar para atrás y nuevamente hay vehículos estacionados. Gracias.